Íbamos en un callejón hace un año que en tu programa decíamos que iba por un tobogán, iba un proceso de aceleración, a donde el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno bicéfalo y malo de la pandemia, inevitablemente iba mal, pero además aumentaban impuestos, además gastaban cada vez más. Es un gobierno que vivía por sobre, como decía mi abuelo, viven tan agrandados, viven por sobre lo que les entra a la casa y en realidad se gastaron la plata de los argentinos, el esfuerzo.